Oye, Jackie, ¿por qué no hacemos una recetita de las tuyas? ¿Qué nos hacemos? ¿Una paillita de sabonas? Venga, vale. Pues vamos con ello. ¡Haz un marco argumento aquí, Capitán! Jackie, esto es el timón, en un nuevo vídeo de la cocina del PirataGui. Y hoy no vengo solo. Hoy vengo con mi señor padre, el señor Carlos Enciso. Aquí les tenemos. Este es el pirata progenitor del todo. Ya lo he visto tocando la guitarra y todo. Y hoy os traemos una receta Maden Domingo Total que es... Una auténtica paella. Ahí está, una buena paella. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 150 gramos de gambas arroceras. 200 gramos de anilla de calamar. 4 cigalas arroceras, va bien chiquititas. 200 gramos de mejillones. 200 gramos de chirlas que las hemos puesto con agua, con un poquito de sal para quitarle la posible tierra que puedan tener. 250 gramos de pollo. Vamos a utilizar dos pimientos rojos medianos. Utilizaremos para tres personas una medida y media de arroz. El agua va a ser el doble más uno. Esto es, si hemos utilizado una y media, tendremos que poner cuatro vasos de agua. Y es arroz redondito. El guay del paraguay para la paella. 200 gramos de ajo laminados. Sal al gusto para sazonar bien todos los alimentos. Un poquito de tomate frito. Y un poquito de colorante alimentario para que adquiera ese color amarillo tan bonito. Limón al gusto para luego decorar. Y, por supuesto, aceite de oliva. Y no nos olvidemos, por último, de un toque de pimienta negra molida reciente. Estamos cortando los pimientos, haciéndole unas lágrimas. Hemos pelado y laminado los ajos que luego también vamos a apartar. Procedemos a cortar también las anillas de calamar en trocitos más pequeños para que sean más fáciles de comer. Vamos a poner los pimientitos en un principio a fuego lento. Para que se vayan dorando, le vamos a echar también los dientes de ajo que luego, insisto, vamos a separar. Una vez que tenemos ya los pimientitos doraditos y el ajo doradito sin que marche, le vamos a poner un poquito de sal. Y los vamos a reservar, que va a ser un adorno perfecto para el final de nuestra paella. Vamos a dorar nuestro pollito en el aceite ya calentito. Primero, importante que sea el mismo aceite en el que hemos crito nuestro pimiento, para que le dé muchísimo más sabor a nuestro ajo. Una vez que lo tenemos ya doradito, lo sacamos de la sartén, lo vamos a poner un poquito de sal. Y aquí, en este mismo aceite, vamos a empezar a rehogar nuestro pescado. Le añadimos también las pelitas para que se vayan abriendo. Subimos un poquito el fuego y seguimos donde le caña. Añadimos nuestros mejillones que hemos limpiado previamente, para que también se abran. Bueno, como veréis, hemos añadido un poquito de sal y ya nuestras almejitas, nuestras chirlas y nuestros mejillones, se nos van abriendo. Procedemos también a saltearlo para que se vaya evaporando el agua sobrante. Estamos quitando la cáscara del mejillón que no tiene bicho para que no tengamos muchas en nuestro arroz. Ha llegado la hora de sacar nuestro pescadito y ponerlo en la paellera. Vamos a saltear nuestras gambas. Bien, una vez que las tenemos salteaditas, las volcamos también en la paellera. Y el tomate que teníamos apartado, un poquito de tomate frito lo vamos a poner en nuestra rallera, junto con el arroz, para que se rehogue y nos quite el álbida. Ya vamos poniendo el arroz. Cuatro vasitos de agua. Ahí está. Bien, una vez que ya hemos puesto nuestra medida de agua, que han sido cuatro vasos, vamos a esperar a que rompa a hervir, para corregir de sal, echar el colorante y el poquito de pimienta. Pasados dos o tres minutitos que ha roto a hervir ya, vamos a corregir de sal y vamos a proceder a echar el colorante. Vamos también a darle un toquecito de pimienta molida. Muy poquito, ¿eh? Vamos a tenerlo diez minutos a fuego fuerte y diez minutos a fuego medio. Ya han pasado diez minutos, hemos bajado el fuego y ahora vamos a colocar nuestras tigalas que necesitan muy poco tiempo de cocción, de esta manera. Fijaos con qué pinta va quedando nuestra paellita. Muy rico, rico. Muy rico, rico. Ya le quedan escasos dos minutillos. Y ahora vamos a decorarla con los pimientitos que habíamos reservado antes. Y esta es la pinta con la que ha quedado nuestra paellita. Madre mía, qué cosa más buena. Esperemos que os haya gustado, ya sabéis. Si os ha gustado darle al like, suscribiros a nuestro canal y mandarnos, eso sí, algunas fotitos con vuestras paellas. Nos vemos en el siguiente vídeo de la cocina del pirata. ¿Has visto, eh? Lo hemos puesto, lo hemos dejado protagonismo en la clavada, ¿eh? Hasta la vista de los metes.